Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de ver y creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de ver y creer. El Papa inaugura el Mes Misionero Extraordinario y enumera tres pecados contra la misión. Además, instituye la celebración del Domingo de la Palabra de Dios. E inauguró en el Vaticano una gran escultura dedicada a migrantes y refugiados. También Francisco clama contra un mundo elitista y cruel con los excluidos. Alumnos de Benedicto XVI expresan preocupación por sacerdotes casados. Abortistas intentan incendiar la Catedral de México. Presidente de la Conferencia Episcopal de México afirma, debemos custodiar la vida, el don más valioso. Se analiza el documento de trabajo sobre el Sínodo de la Amazonia. Y por último, obispos piden que México reciba bondadosamente a los migrantes. Estas y otras noticias enseguida, usted las conocerá, nosotros le informaremos en los servicios informativos de Vericreer. Les saludamos como cada semana con el gusto de poder servirle a través de la radio. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farril. Y Roberto O'Farril con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, buen día. Hola, buen día. Tenemos mucho que informar y también aquí en el estudio tendremos el gusto de platicar con Nieves Santisteban, quien nos presentará la iniciativa maravillosa de una cruzada nacional por el rezo del rosario, con la intención de rezar 12 millones de rosarios. Y además nos invitará a un congreso sobre el rosario. Más adelante aquí, Nieves Santisteban en el estudio. Por ahora, pues comencemos con las noticias, los acontecimientos ocurridos en la sede apostólica, en Europa y en Oriente Medio. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa inauguró el mes misionero extraordinario que la Iglesia Universal celebrará durante todo el mes de octubre de 2019 y alertó sobre tres pecados en contra de la misión. El Santo Padre dio inicio en la Basílica de San Pedro del Vaticano a esta iniciativa sin precedentes al celebrar el rezo de las vísperas en la memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. El rito litúrgico se llevó a cabo en un clima de devoción y oración que fue alternado por la escucha de algunos testimonios de misioneros, momentos de silencio y cantos. Antes de concluir, el pontífice entregó crucifijos a misioneros, religiosos y laicos que partirán en misión a Taiwán, República Democrática del Congo, Camboya, Bangladesh, Sudán del Sur, Kazajastán, Kirkustán y Brasil. En más del Papa le informó que instituyó el Domingo de la Palabra de Dios que la Iglesia Universal celebrará cada tercer domingo del tiempo ordinario para hacer crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura. Así lo indicó el Santo Padre con la carta apostólica en forma de motu propio titulada Aperuit Ilis, publicada el pasado lunes. El título de esta carta se basa en el pasaje bíblico de San Lucas que describe el gesto de Jesucristo a los discípulos con el que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable, escribió el Papa. Francisco presentó en la Plaza de San Pedro del Vaticano una gran escultura de bronce que representa una barca con migrantes y refugiados de todos los pueblos y épocas. La escultura, situada junto a la Columnata Barroca de Bernini, se inauguró al finalizar el rezo del Angelus con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y de Refugiado. El Santo Padre señaló que esta escultura tiene como objetivo subrayar la necesidad de que nadie sea excluido de la sociedad ya que sean un ciudadano residente desde hace mucho tiempo o uno recién llegado. La escultura, según explicó el pontífice, se inspira en las palabras de la Carta de los Hebreos. No olviden la hospitalidad. Algunos, practicándola, han recibido a ángeles sin saberlo. Afirmó. Francisco renovó su llamado al recibimiento de los refugiados inmigrantes que huyen de las guerras y de la pobreza y recordó que muchos de los países que se niegan al recibimiento son precisamente los que fabrican las armas que luego se emplearán en los conflictos que empujan a poblaciones enteras al éxodo. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados que dichos conflictos generan. El Papa Francisco hizo esta denuncia en su homilia de la misa que con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado celebró el domingo 29 de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En la homilia de la misa celebrada el pasado martes en la Casa Santa Marta, el Santo Padre calificó de trágico que el índice de natalidad de varios países se haya reducido, quedándose sin niños y al mismo tiempo que se descuide la vida de los ancianos. Cuando un país envejece y no hay niños, no se ven cochecitos de niños en las calles, no se ven a las mujeres embarazadas. Un niño, mejor no. Cuando se lee en ese país, hay más jubilados que trabajadores. Es trágico. ¿Y cuántos países hoy en día están empezando a vivir este invierno demográfico? Apuntó el Papa Francisco el lunes 30 de septiembre. Asimismo, dijo que cuando se descuidan a los ancianos se pierde la tradición. La tradición, que no es un museo de cosas viejas, es la garantía del futuro. Es el jugo de las raíces que hace crecer el árbol y da flores y frutos. Es una sociedad estéril para ambas partes y por eso termina mal, advirtió el pontífice. No tengan miedo de participar en la revolución de la ternura. Ese es el llamado realizado por el Papa Francisco a los niños del Centro Social Padre David de Oliveira Martins, a los que recibió en el aula Pablo VI del Vaticano. Este centro es una iniciativa social surgida en los años 50 en Braga, Portugal, para recibir a niños desfavorecidos y que hoy también ofrece alojamientos para las personas más pobres. El pontífice señaló que el camino de los niños recibidos por el centro los lleva a mirar juntos al futuro, no mirar solos ni para ustedes mismos. Son de Cristo, aseguró Francisco. Es el sentido profundo de su historia hasta el día de hoy, pero sobre todo para llevar y hacer frente al futuro. Pocos días antes de que inicie el Sínodo de la Amazonía en el Vaticano, un simposio de estudiantes del Papa Mérito Benedicto XVI publicó un comunicado expresando su preocupación con respecto a la posibilidad de admitir sacerdotes casados. En el comunicado, los estudiantes de Benedicto XVI señalaron que la vocación y la existencia del sacerdote están determinadas únicamente por la voluntad de Cristo Jesús y no se derivan de consideraciones humanas o determinaciones eclesiales. En él y con él, el sacerdote se convierte en proclamador de la palabra y servidor de la alegría. Puesto que el sacerdote existe desde Cristo, también la participación en la forma de vida de Jesús se acomoda a aquellos que actúan en su persona. Añadieron. Francisco subrayó la importancia de la música sacra en la liturgia, ya que una bella y buena música es instrumento privilegiado para el acercamiento trascendente. Durante la audiencia que concedió el pasado sábado en el Aula Paulo VI del Vaticano a miembros de la Asociación Santa Cecilia, que desde hace 140 años sirve a la Iglesia en la promoción de la música sacra, el pontífice subrayó que la música sacra y la música en general crea puentes acerca a las personas, incluso a las más lejanas. La música no conoce barreras de nacionalidad, de etnia, de color de la piel, sino que involucra a todos mediante un lenguaje superior y siempre consigue poner en sintonía a personas y grupos de orígenes muy distintos. Francisco nombró como pro secretario general del Sínodo de los Obispos a Monseñor Mario Gretsch, hasta ahora obispo de Gozo en Malta. Así lo anunció el Cardenal Lorenzo Valdiseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, en una declaración del 2 de octubre en la oficina de prensa del Vaticano. Por encargo del Santo Padre, tengo el honor de comunicar lo siguiente. El Santo Padre, con fecha de hoy, nombra pro secretario general del Sínodo de los Obispos a su excelencia Monseñor Mario Gretsch, obispo de Gozo. Lo nombra, además, administrador apostólico de dicha diócesis, hasta el nombramiento de un nuevo obispo. El Cardenal explicó que el pro secretario general, al asumir el encargo, trabajará junto al secretario general para tomar conocimiento directo de la institución y sus componentes y adquirir el conocimiento de los procedimientos y de las instancias de sus competencias. En otras noticias, le informo que la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público varios nombramientos realizados por el Papa Francisco en la Curia Romana. Por un lado, el pontífice nombró promotor de justicia del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Tomás Kubitschek, hasta ahora notario del Tribunal. Además, nombró tres consultores para el dicasterio de los laicos, la familia y la vida. Los nuevos consultores son el padre Humberto Miguel Yáñez, profesor de la Facultad de Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana, y el matrimonio formado por Emilio Insaurraga y Claudia Alejandra Carvajal. Tres historias, tres protagonistas de Maalolula, Oms y Alepo, ciudades mártires del conflicto en Siria, y sobre todo a la necesidad de llevar la ayuda a una nación y una población golpeada por ocho años de conflicto. Ayuda a la Iglesia que sufre en Italia visitó recientemente Siria junto con el arzobispo de Milán, Mario del Pini. El objetivo era ayudar a los cristianos a permanecer en Siria, una opción nada fácil. Alessandro Monteduro, director de Ayuda a la Iglesia que sufre en Italia, subrayó que los efectos de las sanciones económicas producen tanta miseria como dolor provoca el conflicto. Son las sanciones que hacen imposible que Siria pueda recomenzar. Estas declaraciones se unen a las que realizó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, durante el debate de la pasada semana sobre Siria en las Naciones Unidas, así como a las que realizó el cardenal Ángelo Bañasco, presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas, que estuvo en Siria hace dos semanas. Hasta aquí las noticias ocurridas en Europa, en Oriente Medio y en el Vaticano. Usted ha quedado bien informado. Hacemos una pausa, regreso para platicar aquí en el estudio con Nieves Santisteban, para conocer esta iniciativa de la Cruzada del Rosario por México. Es por México, es por ti, es por la familia, así lo dice esta Cruzada del Rosario, con la idea de rezar 12 millones de rosarios por el bien de México, y además para darle a conocer a usted e invitarle al Congreso sobre el Rosario que se celebrará en México. Una pausa, volvemos con esto y con más. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Recibo con afecto en el estudio a Nieves Santisteban. Ella es coordinadora de Misión Fátima y también ella es coordinadora de la Cruzada de Oración por México del Santo Rosario. Ella nos explicará de qué se trata. Le anticipo que se trata de rezar 12 millones de rosarios. Bienvenida, Nieves. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, ¿cómo se trata? Vamos por partes. Primero, ¿cómo que 12 millones de rosarios? No, 12 millones de personas rezando diario el rosario. Y pedimos que recen por ellos, por ellos mismos, por sus familias y por la paz de México. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues mira, ya sabes que la Virgen es experta en multiplicar. Y bueno, yo estoy convencida de que México es una nación escogida, escogida por la providencia, por algo tenemos aquí presente, la tilma del sagrado original de la Virgen de Guadalupe. Por medio de ella se convirtió todo una nación. Hubo el encuentro de dos culturas en paz y por medio de ella se evangelizó todo América. Yo sí estoy confiada en que México es un país escogido por el cielo y que si la Virgen está repitiendo este mensaje continuamente a través de todas las apariciones marianas, que recemos el Santo Rosario, que por medio del Santo Rosario ella va a salvar nuestras almas, nuestras familias, nuestras naciones, y lo ha hecho en otros lugares, ¿por qué no lo haría en México? Es un hecho innegable que se está viviendo en México una crisis, bueno, varias crisis, pero hay una crisis de fe, los jóvenes ya no van a misa, tenemos una crisis política, es evidente, hay una crisis moral, lo podemos ver todos los días, hay crímenes, hay ejecuciones, hay violencia, hay manifestaciones en las calles, manifestaciones violentas, es un hecho definitivo. Las políticas se dirigen hacia la izquierda, es clarísimo, Morena es un partido de izquierda, el presidente de México es de izquierda, esto es innegable, no estoy inventando nada, ahí está, nomás hay que ver los noticiarios diarios. Y entonces, esta intención, Nieves, 12 millones de rosarios, es por México, es por tu familia, es por ti, ¿qué la inspira esta idea? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que se quiere obtener por parte del cielo de rezar 12 millones de rosarios? Pues mira, toda esta iniciativa surge, también inspirada en Fátima, ¿por qué? Porque en Portugal, en 1975, entra un gobierno de izquierdas, ¿no? En ese momento, pues dos profesoras, fíjate, dos profesoras comenzaron esta cruzada de rosario en Portugal, y comenzaron en la diócesis de Braga, ahí, quién sabe dónde, en Brasil, ¿no? Y en ese tiempo, yo me quiero imaginar que lo hicieron por medio de radio, quizás alguna televisora se sumó, y bueno, algunos obispos, por supuesto, que también se sumaron. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo, se lograron hasta un millón de personas rezando el rosario todos los días por Portugal. Como consecuencia de esto que sucede, pues que pasa, gracias a Dios, este gobierno de izquierdas a un gobierno socialista de transición, y por último, un gobierno de derechas, que fue el que gobernó por muchos años, y se rescató la fe en muchos aspectos. Entonces, estamos nosotros esperanzados en este momento, en quien acabas de narrar una situación política, una situación social, una situación económica, en crisis en este país, en donde yo no noto dónde puede estar la esperanza. Hablé también de crisis social, también, y de crisis de fe. Exactamente, y la más fuerte es la crisis de fe. No más porque estamos nosotros viviendo aquí adentro, pero te sales tantito de México, lo ves objetivamente, y dices, estos mexicanos se están hundiendo en varios problemas. Así es. Uno tras otro, el narcotráfico, la relación con Estados Unidos, el muro fronterizo, los migrantes que salen de México, los migrantes que llegan a México, en fin. Es verdad. A ver, Nieves, ¿cuál era la población de Portugal en aquel entonces? Eran 10 millones de personas. Entonces, rezaron el rosario un millón de personas, el 10% de la población. Así es. Y este gobierno comunista terminó. Así es. Entonces, en México… Sin sangre, sin violencia, sin nada. Somos actualmente más o menos 120 millones de mexicanos. Correcto. El 10%, somos 12 millones. Así es. Se trata de que repliquemos lo que hicieron los portugueses. Pues mira, estamos intentando llegar al menos a esa cifra y creo que es posible porque México es un país privilegiado por la Virgen y podemos decir que todavía la mayoría de los mexicanos somos guadalupanos. ¿Sí es cierto o no? Sí, claro. Bueno, y si no confiamos en nuestra Madre del Cielo y en ese sagrado original de quien hablaba, su sagrada imagen que tenemos aquí en su basílica, en el Cerrito del Tepeyac, ¿en quién hemos de confiar? Entonces, yo creo que este escenario tan triste, tan oscuro que estamos viviendo, quizás el cielo lo esté dejando para que volteemos al cielo y claro, con esta crisis de fe, hoy en día, pues pocas personas voltean al cielo, pero cuando no te queda de otra, Roberto, muchas veces sí volteas y yo creo en esto verdaderamente. En las situaciones límite, en las situaciones frontera, cuando estás en el hospital, cuando estás esperando el diagnóstico, allí sí todos los ojos al cielo, ¿verdad? Así es. O ante la muerte, ¿no? Cuando estás ya en un lecho, sí te acuerdas de que hay un Dios. Oye, ¿cómo se llama esto? ¿Cruzada? Se llama Cruzada, Cruzada de Rosario por México y estamos en, obviamente, redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tenemos página de internet, se llama rosariopormexico.com. Y yo entro allí, ¿y qué hago? Mira, ahí lo bueno es que entra el que no conoce nada sobre el rezo de Santo Rosario, también puede entrar ahí y aprender a rezar el rosario, pero obviamente nuestra meta es que se inscriban. ¿Por qué queremos que se inscriban? Pues sí queremos mexicanos comprometidos a rezar por México y no mexicanos también a rezar por México, ¿por qué no? Entonces, hay que rezar el rosario todos los días con esta intención, por México, por la familia. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Y si entramos al sitio rosariopormexico.com, entonces quien quiera se registra allí y vamos viendo si llegamos ya a los 12 millones. Así es, correcto. Bueno, además, Nieves, me platicabas que se va a celebrar un congreso. Así es, pues para, obviamente, hacer mucha, ahora sí que darle mucha luz a la gente de la importancia del rezo del Santo Rosario, se ha organizado este primer congreso del Rosario justamente el 12 de octubre. Mira la fecha. Bien, que se descubrió nuestro continente. Y ese día, pues vamos a tener unos ponentes maravillosos, yo los invito a todos a participar de verdad. Va a ser en el Colegio Simón Bolívar del Plantel Galicia, el que está en Miscuac, y va a ser en el auditorio. Está sobre Río Miscuac. Así es. Atrás del Monaseo de la Visitación. Exactamente. Colegio Simón Bolívar. Primaria. Primaria. En el auditorio. En el auditorio. Sábado 12 de octubre. Así es. Todo el día, ¿no? Desde las ocho y media de la mañana hasta las siete y media de la noche. Ándale. Doce horas casi. Pues sí, pero es que la verdad tenemos unos ponentes maravillosos y queríamos aprovechar el día. Vamos a tener con ustedes a Roberto. Yo encantado de la vida y estaré. ¿Quién más? Roberto Farri. Viene Manuel Capetillo. Ándale. Oye, es un tipazo, Manuel. Así es. Un gran promotor del rezo del Rosario. Viene José Antonio Domínguez, que es el director de los Heraldos del Evangelio en México. Portugués, él. Portugués, sí. Y también viene Amada Rosa a darnos su testimonio. Ella era una modelo. Ex modelo. Muy guapa. Modelo, top model. Cayó en problemas. Meras, meras diez del mundo. Cayó en drogas, cayó en adicciones. En todo lo que te puedas imaginar. El señor la tomó, la rescató. A través del rezo del Rosario. Es un testimonio impresionante que también les vamos a decir cómo pueden ver este programa, todo este congreso, si ustedes no pueden asistir, si ustedes no viven en la Ciudad de México y no pueden venir, obviamente vamos a estar vendiendo boletos y pues pueden meterse en la página de internet, rosarioporméxico.com, en contacto, ahí está el número de teléfono donde pueden adquirir los boletos. ¿Cuánto es el donativo? De cien pesos. Ay, oye, no es nada. Doce horas. Exactamente. Lo pedimos nada más, ahora sí que para, pues para los gastos más irrelevantes, pero bueno. Pues todo el auditorio hay que pagarlo y la luz y tantos gastos. Y los traslados. Y también viene con nosotros Salvador Iñiguez. No sé si lo conoces. Platícanos de él. Salvador Iñiguez es una cosa, bueno, es una persona que, bueno, yo soy su gran admiradora. Él lleva el Santo Rosario a los prostíbulos. Imagínate, imagínate su apostolado. Tiene un apostolado muy, muy impresionante. Él confía tanto en la Santísima Virgen, en el rezo del Santo Rosario, que está rescatando almas de esos lugares. Guau. Desde las 8.30 de la mañana. Así es. Hasta las 7.30 de la noche, el sábado 12 de octubre, en el auditorio del Colegio Simón Bolívar, que está sobre el Río Mixcuac, boletos en www.rosarioporméxico.com. Así es. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿A qué hora me toca a mí? Ahí los esperamos. A ti me parece que vas a estar a las 12 del día. A las 12 del día. Ahí nos vemos hacia el mediodía. Así es. ¿Qué más, además de estos conferencistas en ese congreso? Pues mira, vamos a tener también a Marían Reynoso, que es una chica que también tiene una conversión muy, muy impresionante. Ella estuvo siete años sumergida en la nueva era. Y ella lleva varios años ayudando a la gente a meditar el rezo del Santo Rosario. Fíjate lo que la Virgen puede lograr una vez que uno da el sí, una vez que uno da el sí y empieza a decirle a Jesús y a María, soy tuyo. Ella lo hizo y ahora, en lugar de enseñar la nueva era, enseña a meditar el rezo del Santo Rosario. Y además de esas conferencias, Nieves, rezaremos el rosario, por supuesto. Es más, vamos a comenzar con ello. Los invitamos. Va a haber una coronación a la Virgen, por supuesto. Y bueno, vamos a estar promoviendo constantemente videos y algunas. Vamos a repartirles algún material. Vamos a regalarles un escapulario de la Virgen del Carmen. Qué maravilla, un sacramental, ¿no? Bueno, oye. Con mucha cariño. A ver, ¿tú qué, Nieves? ¿A ti qué te pasó? Pues es que... Compártenos algo de tu... Es que sí. ...tu vivencia, porque tú rezas el rosario. ¿Qué sucede entre el rosario y tú? ¿Por qué promueves tanto esto? Es que mira, en mi caso personal, yo estaba muy lejos de Dios, muy, muy lejos de Dios. Iba a misa, desconocía bien de qué se trataba la misa. Y hace 24 años, más o menos, en un momento de crisis personal muy grande, yo había perdido cuatro bebés. Los había perdido. En el transcurso de año y medio, perdí un bebé de tres meses, otro de cinco meses y otro de tres meses. Yo traía muchísimo dolor acumulado. Mi marido es Esteban Arce, para el que no lo conozca, bueno, pues es un comunicador. Y él se había vuelto... De los buenos. Él se había vuelto muy famoso en ese entonces, en el calabozo. Todo el mundo lo recordará. Claro. El calabozo es más famoso, muchas veces por Jorge Van Ranking, ¿verdad? Y bueno, en ese momento de mi vida, pues mi vida había dado un giro muy grande. Esteban estaba muy perdido, se le había subido muchísimo la fama. Éramos muy jóvenes, teníamos 33, 34 años. Y me invitan a una plática de la Virgen de Međugorje. Y en esa plática la Virgen pide que recemos el rosario y dice que va por las personas que están sufriendo. Yo sufría tanto y recibí la gracia de rezar el Santo Rosario todos los días. Yo comencé a rezarlo hace 24 años. Con el tiempo la Virgen me regaló dos niñas más, dos hijas. Y obviamente recuperé mi matrimonio. Mi marido tuvo una conversión en el 2007. Pero tú tienes más de dos hijas. O sea, ya había tenido un hijo y tuve dos hijas después de esta crisis. Entonces fue un milagro. Esteban se volvió bueno. Esteban se convirtió en el 2007. Tú volviste a misa. Yo empecé a rezar como Dios manda. El burro Van Ranking, ¿no? El burro Van Ranking, pues recemos por él. Pidamos por su conversión a todo tu público. Se lo pido y se lo ruego. Pero Esteban, Narcio, y nomás hay que verlo cada mañana en Canal 4. Con la Virgen de Guadalajara. Ahí atrás y defendiendo la vida y con este valor y esta congruencia. Y tú, su esposa, promoviendo el rezo del rosario. Dios existe. Así es. Y la Virgen Santísima tiene poder. Tiene poder y quiere que le pidamos que interceda por nosotros. Tú, entonces, puedes decir que todas estas tristezas en tu vida se resolvieron a partir del rezo del rosario. Estoy segura. 100% segura. Porque yo no lo sabía rezar. Y rezándolo diario fue cambiando mi vida poco a poco. Oye, yo quiero ser como tú. Pues reza el rosario, Roberto. Si no es que lo rezas. Bueno, entonces, a ver, otra vez, repitamos todo. www.rosarioporméxico.com Tenemos también Facebook, Twitter y Instagram. Y vamos a estar en el Congreso el próximo sábado, 12 de octubre, de 7 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. En Galicia, número 8, en el plantel del Simón Bolívar Primaria. Que está sobre el río Miscuac. Ahí nos vemos. Boletos en internet. En internet, en contacto de rosarioporméxico.com Y además, pues, si usted quiere registrarse allí, de que ya está usted rezando el rosario diario. Así es. Y no lo olvides, es por ti, por tu familia y por la paz de México. Un minuto más contigo, Nieves. Entonces, ay, a ver, la Virgen María es nuestra madre. Nos prometió mil gracias, pero me parece que somos malos hijos. Y como que le estamos dejando allá todo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, cada uno? Pues mira, yo creo que la Virgen nos lo dice en sus mensajes, en todas las apariciones marianas. Y continuamente nos está pidiendo que le pidamos a ella, que le pidamos. Y la oración más grata al cielo es el Santo Rosario. Además, también nos está pidiendo, obviamente, un sí. Es decir, que nosotros también nos entreguemos a ella. Que fue lo que yo hice, entregarme a ella, a cambio de qué? Pues de todo lo que me ha regalado. Una cosa más, Nieves. Nos consagremos a su inmaculado corazón. Basta ya de abortos. Basta ya de estar matando niños antes de que nazcan. Apenas, ah, pues este domingo podrá ver usted una entrevista que le hago a un obispo de Kenia. Y le pregunto sobre los abortos allá. Y me dijo, pues no hay, porque en Kenia y en Uganda, una chica que queda embarazada, no importa si sus papás lo aceptan o lo aceptan, si el papá del niño está o no está. Para todos los kenianos, ella es una mujer que hay que cuidar y proteger. Porque en su seno tiene una vida y es de todos. Y entonces todos la protegen para que nazca su niño. Bendito sea Dios. En cambio, en este país, lo que se promueve como solución es la muerte del niño. Tenemos que hacer algo al respecto, Nieves. Así es, pero bueno, yo creo que la Virgen va a intervenir. De verdad, creo y estoy confiada en que lo va a hacer. Y nosotros, pues dejemos de promover eso, ¿no? La muerte de los niños y promovamos la defensa de su vida. Saludos a Esteban. De tu parte, Robert. El converso. Sí, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Bendito sea Dios. Gracias, Nieves. Gracias. Hacemos una pausa. Es breve. Regresamos con noticias del continente americano, noticias de México y mucho más en estos servicios informativos de Ver y Creer. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com Y estamos de regreso, queridos amigos, con más información. Ahora para darle a conocer lo acontecido en esta semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que en medio de su manifestación para promover la legalización del aborto el pasado 28 de septiembre, violentas feministas intentaron prender fuego a la Catedral Metropolitana de México. En diversas tomas captadas por la prensa local se observan columnas de humo levantándose desde el atrio de la Catedral. Las promotoras del aborto realizaron pintas al cerco exterior de la Catedral. Desde horas previas, un grupo de católicos se había congregado delante de las puertas frontales de la Catedral en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En declaraciones para Ciprensa, Mauricio Alfonso Guizar, subjefe de la Guardia Nacional Cristera en Ciudad de México, destacó que el papel de las redes sociales para congregar a los católicos en la defensa de las iglesias del Centro Histórico fue clave en su protección. El gobierno ahora sí protegió el patrimonio cultural y espiritual de todos los mexicanos en la Ciudad de México, añadió. Y a esta noticia yo agrego un tuit que envié durante la semana diciendo que una sola palabra explica estos atentados a la Catedral. Y esta palabra es agiofobia. Y agiofobia es la aversión o el odio irracional a todo lo sagrado. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, alentó a custodiar siempre la vida ante las campañas que buscan legalizar el aborto en el país. En un mensaje publicado este 29 de septiembre, Monseñor Cabrera López indicó que el don más valioso que todos los seres humanos debemos custodiar por siempre es la vida. Bajo ninguna circunstancia debemos de permitir que este maravilloso regalo, otorgado amorosamente por nuestro creador, sea mancillado. No es justo que los seres humanos dejemos que nos envuelva el egoísmo y nos convirtamos en verdugos de los más desprotegidos, expresó. El presidente de la SEM lamentó que las constantes campañas anti-vida que se realizan en el mundo son fruto de una serie de situaciones adversas que ocasionan un cambio en la mentalidad moral de los individuos. En noticias referentes a Paraguay, le informo que hace unos días la Organización Mundial de la Salud y UNICEF informaron que en Paraguay, donde el aborto es ilegal en todo caso, la mortalidad materna ha sido reducida en 48%, un hecho que refuerza que estamos en el camino correcto, afirmó la médico-provida Adara Brunstein. Desde el año 2000, debido al fortalecimiento de las capacidades de manejo de las emergencias obstétricas en la red de servicios de salud, se logró mejorar la atención a las madres y reducir en casi la mitad la posibilidad de muerte, pasando de 162 muertes a 67 por cada 100,000 nacidos vivos en el 2017. Como afirma el director general de la Organización Mundial de la Salud a la Agencia de Información de Paraguay, Tedros Aldanón, en los países que ofrecen servicios de salud seguros, asequibles y de calidad para todos, las mujeres y los niños sobreviven y salen adelante. El gobierno de Estados Unidos lideró una coalición de 19 países que declararon ante las Naciones Unidas que no existe el derecho internacional al aborto y que deberían eliminarse términos ambiguos como el de salud. El vocero de los 19 países fue Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, quien realizó varias observaciones sobre la cobertura sanitaria universal previas a la reunión de alto nivel desarrollada el lunes 23 de septiembre en las sanciones de la 74 Asamblea General de la ONU. Azar pidió a otros países que se unan a la coalición conformada por Estados Unidos, Bahrain, Bielorrusia, Brasil, República Democrática del Congo, Egipto, Guatemala, Haití, Hungría, Irak, Lidia, Mali, Nigeria, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. En más noticias de México le informamos que con ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebró el 29 de septiembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano presentó un llamado a que se abran los corazones y en México y todo el mundo se acoja bondadosamente a los migrantes. En un videomensaje publicado, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que los obispos de México se suman a la Iglesia Universal y al Santo Padre Francisco en esta jornada. Nos hace falta orar para que se resuelvan todos los problemas que tienen los migrantes, que se abran los corazones, que los gobiernos estén dispuestos a colaborar y que todo el mundo entienda que todos somos parte de la misma sociedad, del mismo mundo y que todos tenemos derecho a migrar, que todos tenemos derecho a compartir la vida. El arzobispo mérito de Caracas en Venezuela, el cardenal Jorge Urosa Sabino, expresó en un comunicado las razones que lo han llevado a pronunciarse en tres análisis sobre el Instrumentum Laboris, del Sínodo de la Amazonía, que se realizará en el Vaticano del 6 al 27 de octubre. En su primer artículo, enviado a la agencia informativa ACIPRENSA el 24 de septiembre, el purpurado señaló los pros y contras del documento del trabajo del Sínodo. En el segundo texto del sábado 28, llamó a los padres sinodales a dar propuestas evangélicas explícitas para la Amazonía. Y en el análisis publicado este 1 de octubre, el cardenal Urosa advierte que la ordenación de hombres casados no es conveniente ni útil. En información procedente de los Estados Unidos, le doy a conocer que el actor y productor mexicano Eduardo Verastegui se reunió con el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, Donald Trump y Mike Pence, respectivamente, para abogar por los migrantes conocidos como Dreamers. Verastegui, conocido defensor de la vida y los migrantes, asistió el 27 de septiembre a la celebración de la herencia hispana en la Casa Blanca como invitado de Trump. Allí, el actor mexicano aprovechó el encuentro para reunirse con el presidente y solicitarle un enfoque humano para resolver la situación legal de los Dreamers. Trump le dijo, vamos a tratar el asunto con corazón, a lo que Verastegui señaló que solo las personas con un buen corazón podrán darle una buena solución a esta situación de limbo para nuestros amigos. Algunos obispos del Perú se pronunciaron ante la grave crisis política que afronta el país luego de que el lunes 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra interpretara la Constitución para disolver el Congreso de la República. La disolución del Congreso ocurrió el lunes luego de que el Congreso eligió a Gonzalo Ortiz de Ceballos como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de la justicia del país. La medida también comprendió la convocatoria a elecciones parlamentarias para el domingo 26 de enero del 2020. Tras el anuncio de disolución, el Congreso votó a favor de suspender las funciones del presidente por un año. Luego, el legislativo eligió a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta interna. En horas de la noche, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se acercó a Vizcarra para respaldarlo. En otras noticias referentes a México, le doy a conocer que el Papa Francisco aprobó la división de la arquidiócesis primada de México, la más grande del mundo, y la creación de tres nuevas diócesis con el territorio desmembrado de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. De acuerdo a un comunicado publicado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el primer obispo de Azcapotzalco será Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, el primer obispo de Iztapalapa será Monseñor Jesús Antonio Lerman Olasco, y el primer obispo de Xochimilco será Monseñor Andrés Vargas Peña. Los tres se desempeñaban hasta hoy como obispos auxiliares de la arquidiócesis de México. El Papa Francisco también estableció la provincia eclesiástica de Toluca, convirtiendo a Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos en el primer arzobispo metropolitano de Toluca. Las diócesis sufragáneas serán Atracomulco, Cuernavaca y Tenancingo. La iglesia en Colombia lamentó el asesinato del padre Johnny Ramos, párroco de la arquidiócesis de Villavicencio, ocurrido el 12 de octubre. En un comunicado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina, lamentó el asesinato del padre Ramos, párroco de Jesús de la Misericordia, y pidió a Dios que acoja al sacerdote. Pedimos por la conversión de sus asesinos y rechazamos toda forma de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas, expresó. La arquidiócesis de Villavicencio manifestó sus condolencias a la familia y comunidad del padre Ramos y pidió a Cristo que les dé consuelo y fortaleza. Acompañamos en este doloroso momento con nuestra oración y compañía a quienes se entristecen por la pérdida de este sacerdote. Finaliza el comunicado. Y hasta aquí el recuento de los acontecimientos ocurridos en América y en México. Usted ha quedado informado. Y Roberto Farril nos preparó en su editorial Los Cabellos de la Virgen María. Escuchémoslo a continuación. No existen en nuestro mundo reliquias procedentes del cuerpo de la Virgen María debido a que ella fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial por voluntad y por una gracia especial querida por Dios. Así lo establece la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su numeral 59 cuando afirma Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como reina universal con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Virgen María es dogma de fe proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munifici Centissimus Deus con estas palabras. Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de fe divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. En referencia a la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma, el Papa Santo Juan Pablo II durante la Audiencia General del 2 de julio de 1997 explicó El dogma de la asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio y luego recordó que la definición del dogma de acuerdo con la fe universal del pueblo de Dios excluye definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos. El obispo San Germán de Constantinopla en sus célebres escritos quiso poner en labios de Jesús que se prepara para llevar a su madre al cielo estas significativas palabras Es necesario que donde yo esté estés también tú, madre inseparable de tu hijo. Agrega que el amor de Jesús a su madre exige que María se vuelva a unir con su divino hijo en el cielo. Como un niño busca y desea la presencia de su madre y como una madre quiere vivir en compañía de su hijo así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno a tu hijo y Dios no cabe duda alguna volvieras a él. Y no era conveniente que de cualquier modo este Dios que sentía por ti un amor verdaderamente filial te tomara consigo y concluye que era necesario que la madre de la vida compartiera la morada de la vida. Aunque por su asunción corporal a los cielos no existen reliquias del cuerpo de la Virgen María en la tierra sí se conservan por ventura de Dios algunos de sus hermosos cabellos en diversos sitios de nuestro mundo. En Roma, en las Basílicas de Santa María la Mayor de la Santa Cruz de Jerusalén de Santa Catalina de Siena y en la Iglesia de Santa María de Campitelli y también en la Catedral de Mesina en Sicilia. En Alemania se veneran en Emmerich, Amrein, Westfalia enviados allí por los papás San Gregorio Magno cuyo pontificado fue del año 590 al 604 y Sergio II cuyo pontificado fue del año 844 al 847. En la abadía de San Eucario y San Matías en Treveris en la iglesia de San Paulino en Trier en la abadía cisterciense de Gimerod y en el monasterio benedictino de Prufening en Regensburg. En España se encuentran en el monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza, Burgos en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, Asturias y en la Catedral de Valencia donde se conserva un curioso relicario en la Capilla de las Reliquias ubicada al fondo del aula capitular dentro del armario central de los tres grandes armarios que conservan las reliquias de la Catedral desde 1437, enviadas allí por disposición del rey Alfonso V de Aragón. Conocido desde siglos como peine relicario consiste en una cajita plana con 22 finos dientes en cada uno de dos de sus extremos a manera de peine. Mide 13 por 8 centímetros. Está elaborado en oro con incrustaciones de piedras preciosas y en su interior resguarda varios cabellitos de la Virgen María. También se sabe de relicarios que contienen cabellitos de la Virgen en el convento Agustino de Ranshofen, Austria y en la Catedral de Linkoping la segunda diócesis más antigua de Suecia. Mira nada más los cabellos de la Virgen María. Mira nada más. Son reliquias de la Virgen María. Como ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma pues no, no hay reliquias de ella pero sí algunos cabellitos. ¡Wow! ¡Qué padre! Y forma parte de mi próximo libro Reliquias de Jesús, Mera y José. Muy bien. A continuación hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas Como hemos escuchado en la lectura de los hechos de los apóstoles después del martirio de Esteban se desató en Jerusalén una violenta persecución contra la Iglesia. Muchos cristianos tuvieron que dejar la ciudad y se dispersaron por Judea y Samaría. Esa persecución, en lugar de detener la evangelización, la impulsó. Y así lo observamos en el testimonio del diácono Felipe que fue evangelizar las ciudades de Samaría donde el anuncio de la palabra estaba acompañado por muchos signos de liberación y curaciones. Fue también durante esa misión que el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia un extranjero que se dirigía a su tierra e iba leyendo el cuarto canto del siervo del Señor del libro de Isaías sin comprender su significado. El diálogo entre Felipe y ese hombre que reconoció no entender la palabra de Dios nos dice que no es suficiente leer la Escritura ya que la clave para entenderla se encuentra en Jesús palabra encarnada del Padre que con su misterio pascual le da pleno sentido. El encuentro con Felipe impulsó al etíope a pedirle el bautismo que al recibirlo lo convirtió en un hombre nuevo y lo marcó con el sello de la alegría del Espíritu Santo fuente de esperanza para su camino. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Hoy, memoria litúrgica de los ángeles custodios, pidamos al Señor que nos conceda por su intercesión el don de su Espíritu Santo para que haga de todos nosotros los bautizados anunciadores valientes del Evangelio dando cabida en nuestra vida a la acción de Dios que nos hace criaturas nuevas y criaturas libres. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana La Radio del Papa Y hasta aquí el resumen de la catequesis en lengua española del Papa Francisco y hasta aquí estos servicios informativos de Ver y Creer. Esperamos de todo corazón haber podido servirle y le deseamos que tenga una feliz semana y que Dios le guarde. Marisa, buen día. Gracias, igualmente y muchos saludos a nuestro querido y amable público. Mientras tanto, le dejamos la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Dominus Obiscus et un Spiritu Tuo sin nomen Domini benedictum et sognum benedictum benedictum en los acontecimientos de relevancia mundial con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí por Mundo Católico construyendo la civilización del amor. Mundo Católico Mundo Católico Mundo Católico